Desde el 1 de diciembre, el Ministerio de Salud ejecuta el Plan Pólvora como una prioridad del buen gobierno para asegurar la vida de las familias nicaragüenses. El acumulado del 1 al 10 de diciembre es de 23 personas lesionadas por pólvora, de los cuales uno se encuentra hospitalizado por lesión ocular. En el mismo periodo del 2019 se llevaba el acumulado de 21 casos. Entre los afectados por grupo de edad están de 1 a 4 años 2, de 5 a 9 años 6, de 10 a 14 años 4, de 15 a 24 años 4, 25 a 29 años 1, de 30 a 39 años 4 y mayor de 50 años 2. Recuerde vigilar a los niños para que no manipulen pólvora, ya que estas quemaduras pueden causar daños y lesiones de por vida, como la amputación de un dedo de un miembro o quemaduras fuertes. En Crónica TN8, Dalila Álvarez.